Amigos, Tom Holland no es un actor nuevo. Claramente su carrera no empezó cuando fue elegido para personificar el increíble Hombre Araña. De hecho, se abrió camino hacia una carrera como actor bailando e interpretando a Billy Elliot en el West End de Londres. Y poco a poco y con mucho trabajo, dedicación y esfuerzo, el muchachón se convirtió en uno de los actores más famosos del mundo cuando aún era un adolescente gracias a su interpretación de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Y aunque no lo crean, a Tom Holland le aterran las arañas. De verdad les tiene pavor. Le dijo a CNET, las odio, son aterradoras, 100%, odio las arañas. Pensé que realmente me gustaban y descubrí que no. De verdad no puedo estar cerca de arañas. Me asustan mucho. Un dato que claramente es bastante irónico considerando que durante más o menos los últimos 6 años, Tom ha protagonizado una serie de películas como el increíble Spider-Man, recaudando miles de millones de dólares en ganancias de taquilla en el proceso. Y actualmente, Tom se está preparando para agregar aún más dinero a esa suma cada vez mayor. Porque Spider-Man No Way Home es fácil una de las películas más esperadas del año. No por nada hay gente que se agarra golpes por conseguir boletos. Pero ¿cómo fue que un tímido niño de Inglaterra con una pasión por la danza terminó como uno de los héroes de acción más populares de Estados Unidos? Y me atrevería a decir del mundo. Bueno, en este video yo les voy a contar todo esto y más. Mi nombre es Aileth y todavía no veo Spider-Man. Así es que ahí les encargo que no pongan spoilers en los comentarios porque serán duramente sancionados por nuestro equipo de redes sociales que son fans de hueso colorado y andan muy estrictos con este tema. Bueno, después de esa advertencia, ahora sí hablemos de la vida antes de la fama de Tom Holland. Thomas Stanley Holland nació el 1 de junio de 1996 en la ciudad de Kingston, up on Thames, Inglaterra. Es el mayor de cuatro hijos incluyendo un par de gemelos. La familia de Tom tiene una mentalidad extremadamente artística. Su mamá, Nicola, es fotógrafa profesional y su padre, Dominique, es comediante y escritor. Los padres de Tom siempre han tenido una gran influencia en su vida y él dice que es el ejemplo que le dan lo que lo anima a lograr cosas especiales. Le dijo a GQ, si busco la aprobación de alguien sería la de mis padres. Ese sería el nivel más alto que logro. Pero por supuesto que tener un padre que es parte de la industria siempre es una gran ventaja. Tom le dijo a la revista Interview, es bueno tener un padre que ha estado en la industria durante probablemente más de 30 años porque conoce todas las cosas que se deben y no se deben hacer. Los entresijos y esas cosas. Pero a pesar de lo importante que son sus padres para influir en el curso de su vida, otra persona que sería casi tan importante como ellos es la cantante y bailarina Janet Jackson. Hablando con CNET en 2017, Tom admitió que escuchar una de sus canciones cuando era niño siempre lo pondría a bailar. Cuando su madre notó cómo se movía, decidió inscribirlo en clases de baile y fue así como Tom empezó a asistir a la YMCA en Wimbledon todos los sábados para ser parte de un entrenamiento intensivo. Tom no tardó mucho en enamorarse de esta forma de arte y poco tiempo después empezó a asistir a clases de hip hop en el Nifty Fit Dance Studio. Ahí fue donde lo notó la propietaria del estudio, Lynn Page por primera vez, quien casualmente ayudó a coreografiar la exitosa película Billy Elliot en el año 2000. Al ver a Tom actuar en el Festival de Danza de Richmond de 2006, Page se convenció de que Tom sería perfecto para un papel en la próxima producción de Billy Elliot el musical que se estaba montando en el West End de Londres. El problema fue que, como no tenían ningún entrenamiento formal de ballet, Tom no logró impresionar mucho que digamos durante la audición que Lynn le consiguió para él. Afortunadamente, la única persona en la que Tom logró dejar una impresión fue el director, quien captó su habilidad natural para interpretar y su presencia en el escenario. Así fue como Tom fue seleccionado para comenzar como Michael, el mejor amigo de Billy. Durante los siguientes dos años, Tom practicó sus lecciones de ballet todos los días y cuando tenía 12 años finalmente se ganó el papel principal en el musical, volviéndose Billy Elliot en mayo de 2010. Los padres de Tom estaban tan orgullosos y emocionados que invitaban a todos los que conocían a ir a verlo al teatro. Pero la mañana de su debut, Tom contrajo amigdalitis y como no quería decepcionar a toda la gente que iba a ir a verlo, no le dijo a nadie que estaba enfermo. Subió al escenario y entregó lo que muchos consideran una actuación impecable. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que ir al médico y lo mandaron a reposar el resto de la semana y a partir de ese momento Tom fue conocido en la producción de Billy Elliot con el apodo de Sick Note, que se usa para las personas que continuamente dejan de ir a trabajar porque están enfermos, aunque él de verdad había estado enfermo, por lo que claramente odiaba el apodo. Al recordar esta parte de su vida, Tom se ha dado cuenta de que en ese momento era muy joven y no estaba listo para toda esa presión. Le dijo a GQ, era demasiado joven para hacer ese show. Estaba increíblemente subdesarrollado cuando era niño y me enfermaba, me cansaba o me lesionaba y necesitaba tomarme un descanso porque estaba haciendo tres shows a la semana y ensayando todos los días. Ahora como actor lo supero todo, porque no voy a ser conocido como Sick Note. Después de su éxito en el escenario, Tom comenzó a obtener algunos papeles en películas de Hollywood. Comenzó con la película The Impossible de 2012 antes de pasar a otras películas como Lock y In the Heart of the Sea, donde aparecería junto a Chris Hemsworth. Y miren lo que son las cosas. Poco tiempo después de haber trabajado con este bombón, Tom estaba luchando por quedarse con el papel de Spider-Man en el MCU o Universo Cinematográfico de Marvel, donde Chris ya había personificado durante varios años al sensual Thor. Bueno, ahí no se ve tan sensual, pero sigue siendo Thor. Según Tom, el proceso de casting de Spider-Man tomó cinco meses y medio con audiciones en todo el mundo, incluidos Irlanda, Canadá, Atlanta y Los Ángeles. Una vez más, el baile y el entrenamiento acrobático de Tom serían útiles cuando se ofreció a realizar una serie de volteretas hacia atrás para demostrar que tenía las habilidades necesarias para la acción. Como no estaba asegurado por lesiones en ese momento, los directores Anthony y Joe Russo técnicamente no podían decir que sí, pero tampoco le dijeron que no. Así es que Tom hizo lo suyo y los dejó boquiabiertos a todos con sus habilidades. Aún así no estaban 100% seguros de que tenían que darle el papel a él hasta que el bombón Chris Hemsworth entró al quite y movió sus influencias. Llamó a la gente de Marvel y habló muy bien de él. Les dijo que Tom era una de las personas más talentosas con las que había trabajado y poco tiempo después Tom se enteró que se había convertido en un superhéroe más del universo Marvel. A diferencia de sus predecesores, Tobey Maguire y Andrew Garfield, Holland retrató a Spider-Man como alguien más o menos de su misma edad, o sea, un adolescente, que de hecho es la forma en la que Stan Lee imaginó originalmente al personaje. Un adolescente agobiado por una responsabilidad impensable que la mayoría de las veces tiende a abrumarlo. Y como Tom tenía solo 16 años, podía identificarse fácilmente con esta narrativa. Mientras que la mayoría de los niños de su edad estaban tratando de pasar exámenes o buscando citas para la graduación, Tom estaba trabajando a tiempo completo en el set junto a peces pesados como Robert Downey Jr., Marisa Tomei y Michael Keaton. Y adivinen qué, el muchachón se mantuvo a la altura. Cuando hizo su debut en Capitán America Civil War, Tom Holland dejó una impresión muy agradable en millones de fanáticos de Spider-Man en todo el mundo que se enamoraron de su actuación. Solo un año después Tom encabezaría su propia película de MCU cuando Spider- Homecoming llegó a los cines en julio de 2017. La película recaudaría más de 880 millones de dólares convirtiéndose en la segunda película de este superhéroe de mayor clasificación en la historia de la taquilla hasta ese momento, justo detrás de Spider-Man 3 de Sam Raimi. Poco después Tom aparecería en un lip sync battle o batalla de sincronización de labios, junto a su coprotagonista de Spider-Man Zendaya. Y déjenme decirles que esa batalla se volvería tremendamente viral. ¿Por qué fue tan popular? Bueno, podría haber sido porque por primera vez en su carrera como una estrella de cine y de Marvel, Tom finalmente nos estaba dando una muestra de sus movimientos de baile. O podría ser porque se vistió como Rihanna para hacerlo. Sí, probablemente sea más por lo segundo. Y porque se lució. La rompió y vestido como mujer y todo, ¡qué sensualidad la de Tom Holland! ¡Aplausos! 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 Desde 2017 Tom ha seguido apareciendo como Spider-Man en varias películas como Avengers Infinity War, Avengers Endgame y Spider- Far From Home. Todas las cuales se han acercado o cruzado la marca de mil millones de dólares. De hecho, Spider-Man, lejos de casa, se convirtió en la película en solitario de Spider-Man más taquillera de la historia con más de mil cien millones de dólares en todo el mundo. Pero a pesar de todo este éxito, el resto de los actores que integran el universo cinematográfico de Marvel tienden a vigilar a Tom porque es muy fácil que se le suelte la lengua y nos revele cosas que, en teoría, no debería revelar. Dada su reputación, los meros meros de Marvel a menudo limitan la cantidad de información que le dan a Tom sobre las historias en las que está involucrado. Por ejemplo, cuando Tom llegó al set de Atlanta para filmar Spider-Man No Way Home, se le entregaron las primeras 70 páginas del guión y un resumen no muy detallado del final. Y ya, con eso le tocó trabajar los primeros meses. Así es que durante un muy buen rato, no supo si sus predecesores aparecerían o no en la película, como todos creemos que lo harán. Pobrecito, siento que se le suelta la lengua porque se emociona mucho. Así es que no me juzguen al muchacho, por favor, porque además lo hace de una manera muy, muy tierna. Y después de haber pasado los últimos seis años como Spider-Man, Tom podría continuar interpretando al personaje durante otras dos décadas si realmente quisiera. Después de todo, todavía es más de 20 años más joven que Robert Downey Jr. cuando interpretó a Iron Man por primera vez. Pero retratar a un personaje durante tanto tiempo podría no entrar en los planes de Tom. Ya ha expresado en línea que si a sus 30 todavía está interpretando a Spider-Man, entonces probablemente algo haya salido mal. De hecho, en 2017 le estaba diciendo a la revista Interview que tenía un plan de 20 años totalmente planificado para convertirse en director de cine. Pero, ¿quieren conocer otra de las ambiciones de este guapetón? Bueno, solo quiere personificar al que es quizá el espía inglés más famoso de todos los tiempos. Su coprotagonista de Spider-Man, Jacob Batalon, le dijo a GQ, habla mucho sobre ser James Bond, mucho, mucho. Pero por ahora yo creo que Tom está feliz interpretando a uno de los superhéroes favoritos de chicos y grandes. Y seguro también está muy feliz con su próximo papel como Nathan Drake en la adaptación masiva de la serie de videojuegos Uncharted. Ah, y también está volviendo a sus raíces con el reciente anuncio de que interpretará a Fred Astaire en una próxima película biográfica. Así que parece que por fin ha llegado el momento de desempolvar esos zapatos de baile de nuevo, mi querido Tom. Y miren, yo no sé ustedes, pero después de hacer este video yo me enamoré perdidamente de Tom Holland. Siento como que Mariana Palacios se está apoderando de mi cuerpo y en una de esas aplicó alguna de las técnicas que usa ella. Si no conocían a Mariana Palacios y su amor por Tom Holland, fue un placer presentárselas a todos ustedes. Volver a intentar con Tom Holland. Si no saben, el nombre de la perrita de Tom es Tessa y Tessa tiene cinco letras, al igual que la palabra novio. Novio se conforma de dos palabras, no, y vio. Y adivinen quién no vio la ventana y se dio un madrazo. Exacto, yo. Yo soy fan de todo lo que hace y la verdad me encantaría ver que Tom le conteste alguna vez. Sería algo sumamente mágico. Y bueno, creo que con esto voy a terminar el video del día de hoy. Y ya sé, ya sé que tal vez no les hable de Zendaya y la relación que tiene con este guapetón, pero pues les tengo un reto. Si les interesa conocer más a fondo el chisme de Amorz de esta couple goals, pues no sé, hablar de su historia completa, desmenuzadita con todos los detalles que tenemos, yo les puedo traer ese video siempre y cuando este llegue a 10 mil likes. Y bueno, ahora sí ya me voy porque iré a ver Spider-Man, no es broma. Así es que nos veremos en otro video. Oigan, nos pusimos muy ad hoc con Marvel, ¿se dieron cuenta? Tenemos aquí a Spider-Man luchando contra el gato del sombrero, tenemos muchas cosas de Marvel, muy ad hoc. Así es que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales oficiales porque pusimos unas cosillas ahí de todas estas cosas que tenemos aquí, van a aparecer por acá. Si me quieren seguir en mis redes sociales personales, van a aparecer por acá. Y pues nada, yo los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos prontito. Bye!